Hoy junto a Sofía vamos a preparar un chow mein de pollo. El primer paso vamos a picar los filetes de pollo Sofía, luego en un bowl con el caldo de pollo añadimos salsa soya, la salsa de ostión, el aceite de sésamo, el vinagre tinto, el azúcar y mezclamos muy bien. En una sartén a fuego alto con un poco de aceite, sellamos los cubos de pollo bien salpimentados hasta que quede bien cocido y reservamos. En la misma sartén añadimos el jengibre picado, el ajo picado, la arberja china picada, la zanahoria picada en bastones, el pimiento rojo, el repollo blanco y morado, salteamos bien, luego añadimos el pollo previamente sellado y el mix líquido de salsa. Dejamos que rompa hervor y se integren los sabores, agregamos la pasta ramen previamente cocida, el cebollín en bastones, semillas de sésamo, integramos muy bien todo y estamos listos para servir.